DATIMON 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 Con manera de pensar, que de la voluntad va a pegar por atrás Con agua en el corazón, que tiene motivo ya de vivir Siente manera en la riva de Sambuya De tiempo pasado, va a ir para que la riva más Toma cuidado, para que no vea esa razón en la cara Toma cuidado, para que ellos no subimos en la mente Toma cuidado, para que ellos no subimos en la mente Toma cuidado, el mundo está en la mente Yogo, yogo Yogo, yogo Yogo, yogo Yogo, yogo Yogo, yogo Dati Món Ufri Umaya, que te lo unyo sin Oh yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!